hola amigos estamos en la parte 5 de batman vamos a tenemos mejoras y que es esto como especiales vamos a ver si vamos a comprarlo ella mejor escucha el panadero pero bonita pasa creo que ya son todas ok me voy a comprar la madura porque ya me hace falta están matando ok ojo el muerto no era gordon uy lo van a abrir vamos a matarlos vamos a volarlos explótalo desplotó wey vámonos que mugrero no se murieron porque no se murieron si explotó una bombota ok aquí está cerrado ah no aquí hay una pasada vamos a explorar aquí ah no vámonos vámonos pinche panadero wey ok está cerrado eso quiere decir que solamente hay una pasada y pues está mejor no no me gusta ir en varios caminos la verdad es mucho más cómodo jugarlo con control escuchen la boca aquí está ya vámonos uy uy esta parte va a ser buena eh mmm 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 bueno no me acuerdo de esta parte exactamente pero le quería pegar aquí el cristal uy no pero creo que me va a ver y va a matar al gordon pero no recuerdo así que vamos a vámonos por aquí uy quiere que el viejo esté a salvo de batman como soy hacer que no seré yo el que pague el pato no hay problema por aquí no pasa nadie batman será hombre muerto vamos a ver si no pasa nadie pero vete ahí sigue buscando vete ya vamos a matarlos bueno no matarlos a noquearlos adios te llamabas bueno no menos uy un desafío ahí ay güey viene ah no no había desafío bueno vamos a abrirlo nomás para tener todo abierto esto va a ser genial viejo pues me da y verás ¿crees que me importa algo lo que tú me digas? vámonos a ver si matamos a este menso vamos a matarlos de volada güey cada uno vamos a matarlos de volón ping-pong comisario Samoere de ganas porque alguno de vosotros ha visto a ese bicho raro la parte de Vayne ya tan rápido vamos con Vayne es un premio reducente para el primero que le vea ahí está muerto y ahora no sé que sigue mmmm ah aquí llega con Harley Quinn ahí te voy el jefe ha vuelto a ganar vamos a ver si es cierto uy esta parte está chida vámonos vámonos vamos a rescatar al Gordon lo conseguirás Batman escucha no estamos solos tiene algo más ahí abajo y no sé qué es qué bocadas me has fastidiado la sorpresa cállate te pongo nervioso ¿de verdad? bien esto te va a encantar también hay desafíos en este juego eh ahí está el Gordon digo el Vayne me pide la contraseña de la Doctora Young da igual ponte detrás de mí ahora Vayne está todo Ñango creía que se había escapado de Blackane soltadme ¿quién te ha hecho esto? la Doctora Young esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre tengo que detenerla lo siento X-Bane la buena de la Doctora dejará de ser un problema muy pronto ¿te gusta mi marioneta? ¿qué tal si la soltamos? oh oh el escorpión dorado creo que íbamos a pelear con él Gordon corre si creo que sí creo que sí ah sí me va a empujar y no me acuerdo de este ojo nunca entendí por qué el Joker dice buenas chicas no 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 le hace nada a ver creo que aquí tenía que cuando corre uff tengo que pegarle la cabeza Vámonos, así era Pero aquí no me acuerdo que tenía que hacer Ay, güey Me pegó Uf Híjole, a ver si no La vida se recarga sola, ¿no? Uh Vámonos, así era Vámonos La vida se recarga, ¿no? No estoy seguro Y hay que matarlos, estos güeyes Ah, no sé ser el... ¿Cuál será el bien este control? No sé Uh Vámonos ¡No! Olé Y se regenera el wey, no me acordaba No Ok ¿Qué? ¿Por qué me pegó? Ah, ya volvió No se mueve el picho Batman, wey No se mueve, wey Ah, está atorado, wey Qué estupidez, wey Se me bugeó ahí, wey No, no quiere que me mataran No volverás a escapar de mí, viejo enemigo Ahí sí Viejo enemigo, ¿por qué nunca entendía eso? ¿Qué pasó antes o qué? Vale Maldito Bueno amigos, aquí surgió un problema ¿Cuál es el problema? Bueno, la grabación se cortó, dejó de grabar Y yo ni en cuenta Pasó esto porque me di cuenta Que se me había acabado la memoria del disco duro Porque tengo muchas cosas instaladas Ya instalé muchas cosas Borré varios, es que tenía varios videos grabados Y ya, se liberó mucho espacio Ahora sí, grabé toda la serie De hecho Pero bueno, ahí les debo una disculpa Este, pero bueno Así terminó el video No, no, no vieron lo que pasó Pero bueno Este, ya grabé toda la serie Con este video fue la única vez que pasó Así que no se preocupen por el resto de la serie Ya está grabada Todo completito Y pues bueno Espero que os haya gustado Denle like, suscribanse Uy, por cierto, un aviso Probablemente se viene Outlast Este juego En especial de octubre No, de Halloween Pero bueno, ha sido todo Hasta la próxima Adiós